Un total de 25 personas ingresaron a este terreno del Girón Aguashiaco en el distrito de Lavanda de Xilcayo, con la finalidad de tomar posesión de él. Según la versión que dieron, el predio se encuentra abandonado y representa un peligro para la población. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.